¡Hola amigos! Hoy nos introducimos en el fantástico mundo de los dinosaurios. Mirad, vamos a hacerlo con estos sobresorpresa tan chulos. Son de super dinosaurios y en el interior tenemos un animal que podemos estirar y aplastar porque son super blanditos. Además vamos a aprender el nombre de todos los dinosaurios que nos salgan y además vamos a decir algunas características curiosas sobre ellos. Así que vamos a comenzar con el primer sobre. En el sobre ya nos aparece el dibujo de un tiranosaurio rex. Además también nos dice que encontremos el super raro. Al parecer hay uno muy difícil de conseguir. Pues veamos cuál nos toca. A ver, a ver... ¡Vaya! ¡Qué chulo amigos! También nos viene con la ficha identificativa y además nos dice que cambia de color. Mirad, he traído dos recipientes. Uno con agua super caliente y otro recipiente con agua fría. Incluso tenemos dos cubitos. Así que vamos a introducirlo para ver lo que sucede. Mirad, primero vamos a remojarlo en el agua super caliente. Y como veis la parte de arriba se queda completamente blanca. Veamos lo que sucede ahora al introducirlo en el agua fría. ¡Wow! ¡Amigos! ¡Mirad! Se queda completamente azul. Pero en cuanto lo sacamos vuelve a su color blanco. Vamos a probar pasándole el cubito. Mirad, vamos a ponerlo blanco y ahora le pasamos el cubito. ¡Qué chulo! Este tipo de dinosaurio era un carnívoro. Como veis se caracterizaba sobre todo por las dos crestas rojas que tenían la parte de arriba de su cabeza. Además no era un dinosaurio demasiado grande. Medía unos 5 metros de largo y pesaba alrededor de media tonelada. Era un pequeño carnívoro. Normalmente solía cazar en grupo. Y lo que más me gusta de él es el cambio de color que tiene. ¿Cómo os gusta más? ¿En color blanco o en color azul? Vamos a dejarlo por aquí y destapamos otro sobre. Nos saldrá un carnívoro o un herbívoro. Vamos a comprobarlo. ¡Wow! ¡Uno de los de cuello largo! Me encanta, son mis favoritos. ¡Se trata del Brontosaurus! Se trata de un tipo de dinosaurio herbívoro. Quizás el herbívoro más grande que ha existido en el planeta Tierra. Se caracteriza porque anda a cuatro patas, es decir, es cuadrúpedo y también por su largo cuello. También tiene una cola que la utiliza para poder defenderse moviéndola de un lado hacia el otro en forma de látigo. Como características podemos decir que este tipo de dinosaurio podía medir más de 23 metros de largo y pesar alrededor de 18 toneladas. Ya tenemos un herbívoro y un carnívoro. A ver si nos sale también un reptil volador. Vamos a comprobarlo con este sobre. A ver, a ver... ¡Wala! ¡Por aquí estamos viendo una dentadura enorme! ¡Y mirad! ¡Hemos tenido suerte! Este nos dice que brilla en la oscuridad. ¡Qué bien! ¡Se trata de un giganotosaurus! Y me parece que este es el especial. Vamos a comprobarlo en la guía. ¡Mirad! Este es uno de los que nos aparece con efecto especial. Así que vamos a apagar las luces para ver cómo se ilumina. Y aquí podemos ver cómo se ilumina. Como característica podemos decir que el giganotosaurus medía más de 13 metros de longitud y más de 3 metros o 4 de alto. Además podía pesar más de 10 toneladas y podía correr a más de 50 kilómetros por hora. Este otro carnívoro vamos a dejarlo a este lado. Y destapamos por ejemplo el sobre de aquí arriba. ¡Mmm! Este también parece bastante grande. A ver, a ver... ¡Wala! ¡Ya sé cuál es! Por aquí podemos ver sus tres cuernos. Lo que quiere decir que se trata de un triceratops. Aquí lo vemos con su nombre científico. Y como sabéis el triceratops era un tipo de dinosaurio herbívoro porque se alimentaba de plantas. Se caracterizaba sobre todo por su gran cráneo en forma de corona. Y también por los tres cuernos que tenía en la parte de arriba de su cabeza. Aquí en la parte de su boca tenía como una especie de pico bastante duro que utilizaba para poder arañar la tierra y buscar alimento. Podía medir alrededor de 9 metros de largo, 3 metros de alto y pesar alrededor de 9 toneladas. Pues vamos a dejarlo por aquí junto al lado de los herbívoros. ¡Y destapamos otro sobre! A ver, a ver... ¡Wala! Otro dinosaurio súper famoso. Se trata del estegosaurio. Este dinosaurio también era de gran tamaño, pero se caracterizaba sobre todo por las placas que tenía en la parte de arriba de su cuerpo. Como veis las placas empiezan en la parte de atrás de su cabeza y van creciendo, creciendo, creciendo hasta que llegan al final de su cola. Y como veis en la cola tiene varios cuernos. Esta cola la utilizaba para moverla de un lado hacia el otro y así poder defenderse de sus depredadores. Como he dicho, también es un dinosaurio herbívoro que se alimenta de plantas. Por eso su mandíbula no es demasiado grande y no tiene dientes afilados, al contrario de lo que pasa con los carnívoros. Ya hemos conseguido 3 herbívoros y 2 carnívoros y todavía nos quedan 2 sobres por destapar. Veamos lo que nos sale aquí. ¡Mmm! Amigos, este es bastante pequeño. Puede ser que tengamos al reptil volador. ¡Y me parece que sí, amigos! ¡Aquí lo tenemos! ¡Qué bien! ¡Pterodactylus! ¡Mirad qué chulo! Este reptil volador se caracterizaba por las grandes alas que tiene. Se alimentaba también sobre todo de pescado. Como veis, tiene un largo pico y un cuerno en la parte de atrás de su cabeza. Su cuerpo me recuerda bastante al de los actuales murciélagos. Pero en esta ocasión, este tipo de reptil volador era enorme. ¡Mirad qué alas! ¡Mirad cómo sería verlo volar en la realidad! ¡Hace millones de años! ¡Volando por el cielo, justo arriba de los volcanes! Y ahora sí, amigos, nos queda el último sobre por destapar. Veamos lo que nos encontramos. Espero que no sea repetido. ¡Y se trata de otro herbívoro! Un herbívoro muy famoso. Su nombre científico es Parasaurolopus. Se trataba de un dinosaurio bípedo porque andaba con sus dos patas traseras. Además, lo más característico de él era el cuerno que tenía en la parte de atrás de su cabeza. Que realmente los paleontólogos todavía no saben para qué se utilizaba. O para qué lo utilizaba este tipo de dinosaurio. También súper blandito. Y vamos a ponerlo en el lado de los herbívoros. Y ya hemos terminado con el vídeo de hoy, amigos. Nos han salido cuatro dinosaurios herbívoros, dos carnívoros y un reptil volador. Y de nuevo hemos tenido suerte, amigos, porque este también es de los especiales. Se ilumina en la oscuridad. Y me encanta el efecto que tiene. Como con diferentes tonos de verde. ¡Chulísimo! Lo pondré en mi habitación para ver cómo se ilumina en la oscuridad cuando es de noche. Vamos a echar un vistazo a la guía de coleccionista para ver los que nos han salido. Estoy contenta porque mirad, nos han salido los dos especiales que brillan en la oscuridad. Y también nos ha salido este que cambia de color. ¡Que me ha encantado! Creo que de todos es mi favorito. ¿A vosotros cuál os ha gustado más? Mirad, incluso podemos seguir viendo cómo tiene partes más blancas y partes más azules. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, amigos. Si es así, me podéis ayudar dándome un super like, una manita arriba. Y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo divertido. Y ahora sí me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más animales y más información sobre todos ellos. ¡Chulísimo! ¡Suscríbete al canal!